podría generar un perjuicio millonario al Estado. Son un bien escaso y costoso. Adquirirlos en estos tiempos de pandemia no solo es difícil, sino que además es indispensable. Pero ¿qué pasa si al elegir las mascarillas se elige la de mayor precio sin justificación aparente? Lo que hemos advertido es que Cenares viene llevando a cabo un proceso de adquisición de un millón doscientos cincuenta y siete mil novecientas mascarillas descartables tipo L-95 a un costo unitario de diecinueve soles coma sesenta, siendo que no se habría tomado en cuenta una propuesta cuyo costo unitario fue de dieciséis coma dieciocho, lo cual representaría un gasto mayor aproximadamente de cuatro millones trescientos dos mil dieciocho soles. Esta advertencia la hace la Contraloría luego de una denuncia ciudadana que puso en evidencia el proceso de compra del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Cenares, del Ministerio de Salud, a favor de la empresa PMI Medicazac y se omitió la de menor costo de la empresa Sinoidro Corporation Limited, sucursal del Perú. Las mascarillas L-95 tienen unas especificaciones técnicas universales, es el mismo producto, de tal manera que en ese sentido no hay duda, dado que todavía no se entrega, dado que todavía no ingresa al almacén estas mascarillas, nosotros confiamos, esperamos en que esta herramienta de control sirva de alguna manera para hacer y tomar las decisiones correctas de beneficio del país. Hasta el momento el Ministerio de Salud no ha explicado esta situación que involucra a varios funcionarios del Senado.